Estrategia Digital con Manuel Darlanz en Proyecto Puente. Bueno, no extraño porque ya se está haciendo costumbre en este país. El gobierno federal tiene un ejército de cuentas falsas que se dedican a hacer estas cosas, a tratar de tumbar tendencias en Twitter. Lo han aplicado desde el tiempo de la campaña, digo, es el gobierno federal o el PRI o alguna dependencia de ese tipo. Que lo han hecho desde la campaña del 2012, que tiene por objetivo más o menos como distorsionar la discusión en Twitter. Y pasó algo muy extraño esta semana. La semana pasada platicábamos de cómo iba creciendo esta tendencia, el hashtag ya me cansé. Hablamos incluso del video este que promovían los artistas fuera de México. Y de pronto el 3 de diciembre, 4 de diciembre, de pronto se desploma por completo ya me cansé y deja de aparecer en las tendencias. Aquí tú puedes ver, te estoy mostrando una gráfica donde a partir del 3 de diciembre tiene una caída abrupta de casi 200 mil mensajes por día a un poquito menos de 40 mil. Y entonces empieza a caer por completo. Y al mismo tiempo vemos en la medición una subida muy, también muy abrupta, muy acelerada del hashtag ya me cansé 2. Lo que pasó fue que este ejército de bots, que les llaman los peñabots, la gente en Twitter, lo que hacen es quitarle la novedad a la tendencia. Las tendencias en Twitter son medidas por su nivel de novedad y de relevancia. Entonces, mientras una tendencia, un hashtag, un trending topic empieza a cobrar nueva velocidad y tiene nuevos mensajes, nueva información, se considera una tendencia. Entonces lo que hacen estos bots es repetir el mismo mensaje decenas de miles de veces. De modo que el algoritmo de Twitter interpreta que en el hashtag se está diciendo la misma información, se está definiendo la misma información, por lo tanto ya no es novedoso. Entonces cuando repetimos lo mismo muchísimas veces, deja de ser una tendencia, se convierte en algo en parte del paisaje, por decirlo de alguna forma. Y entonces Twitter lo que hace el algoritmo es desaparecer la tendencia de su lista de trending topics y bajarle la relevancia al tema y dejas de verlo tan seguido como antes. Pero bueno, pero eso ha pasado en muchas ocasiones y se hace muy seguido. Es una estrategia que desde mi punto de vista es gastar tiempo y dinero a lo tonto. Pero bueno, lo hemos visto muchas veces. Lo interesante aquí es que a pesar de que los bots y estas agencias que se dedican a esto lograron su cometido de derrumbar Ya Me Cansé, lo que sucedió fue igualmente interesante. En un día, en menos de 24 horas, se organizó la gente en Twitter y empezaron a utilizar el hashtag Ya Me Cansé 2. De modo que en menos de un día habían igualado el último volumen que tuvo Ya Me Cansé, Ya Me Cansé 1. Y tiene un pico de más o menos 273 mil mensajes por día. Esto antier, este hashtag. Y lleva ya en menos de una semana casi un millón de tweets. Para que nos demos idea, Ya Me Cansé alcanzó en más o menos un mes 4 millones de mensajes. El Ya Me Cansé 2 en menos de 7 días ya le está pegando al millón. Órale. Entonces la respuesta fue además, ah, nos tumbas el hashtag, ahí te va. Y entonces la ciudadanía o la gente que está en Twitter, que hay que decirlo, hay bots también del lado del Ya Me Cansé. Los bots y las cuentas falsas las usan todos los lados y todos los actores. Y todos los gobiernos. Y todos los gobiernos y todos los partidos y todos los que quieren manipular la comunicación en Twitter. Pero sí es un hashtag con mucha más novedad y con mucho más contenido ciudadano porque finalmente es un tema en el que la mayor parte de la población está metido. No es un tema nada más de políticos. Entonces ahí está lo que ha pasado esta semana con Ya Me Cansé. Ahora se llama Ya Me Cansé 2. Es la secuela. De hecho, algún titular por ahí vi que decía de los creadores de Ya Me Cansé llega a Twitter. Ya Me Cansé 2. Y eso es muy importante lo que estás analizando porque demuestra la fuerza de la sociedad organizada en Twitter. Es decir, porque el gobierno se aferra, Manuel, a precisamente hacer esa sombra de tumbar a la sociedad, a las redes compatibles en lugar de dejar que fluya. Es lo que más se enoja. Pues es decir, bueno, primero las respuestas que han sido tan accidentadas de la presidencia, de lo que hemos visto de este capítulo. Pero después de que les quieras tumbar una protesta en redes, pues se revela a la gente. Mira, ahí está. Lo haces más grande. Si quieres que algo se dé a conocer, prohíbelo. Si quieres que algo crezca, atácalo. Si quieres que algo llame la atención, descalifícalo. Digo, de primaria, ¿no? Es discusión. Lo que pasa es que finalmente estamos viviendo una época en la que hay diferentes generaciones en el mundo. Hay cuatro generaciones distintas vivas en el mundo. Y la generación de los gobernantes son de piel muy delgada. Y no le entienden al tema de la discusión libre entre ciudadanos o de ciudadanos con sus políticos. Le tienen mucho miedo a la discusión en redes sociales porque creen o parten de asumir que el ciudadano, quien lee, se cree todo lo que lee. Entonces les da miedo que la gente vaya a creer lo que leen. Y no, el ciudadano, el lector de redes sociales, el consumidor de contenidos. Es crítico. Es cada vez más, sabe discernir entre lo que le ve. Y qué bueno que lo dices, por ejemplo, a todos nos toca. Por ejemplo, a mí ahorita unos trolls ahí, un troll ya que usa mucho los pristas y que me golpea cuando quiere golpear. Digo, no puedes tener a la gente que todos te digan que sí. Y uno va a contestar a quien quiere nomás. Por ejemplo, yo la semana pasada decidí agarrar una batalla con un asesor de un secretario de Estado. Pero porque sé que es algo personal. Le dije, a ver, pero yo decidí agarrar esa batalla. O sea, pero es imposible que no te critiquen porque estamos expuestos. Es decir, entonces ya cambió. Y exacto, qué bueno que tocas. Los políticos de piel sensible creen que esto es como en 1970 que cuando decidió el señor presidente, el señor gobernador, el señor alcalde, nadie tenía que... Ah, no, es que ya lo dijo el alcalde. Y ahorita quieren así que... Es que el gobernador dijo que ya crecimos al 5.5. Ah, ya no debatas nada, ya. Así lo dijo el gobernador, ya no digas nada. Por cierto, Miguel Colunga me dice en Twitter, no todos son EPN. EPN bots, ojo, tiene razón. También del lado de... Del lado en contra de ya me cansé ahí, hay gente que no cree en esto. Lo dijiste, lo dijiste. No, no, pero es que como me dice, no todos son EPN bots. A lo mejor él se sintió aludido. Pero no, efectivamente, no hay... No, no, no. A lo que nos referimos es que los bots son los que repiten un mensaje n veces hasta que quiten la novedad del tema. Exacto. Muy bueno. Manuel, ya me tengo que... Rápidamente un comentario, dices, está Telegram, la red social de... La semana que entra lo vamos, lo platicamos WhatsApp después de su inclusión. Digo, este nos interesa a todos. Después de la aparición de las palomitas azules, empezó a perder muchísimos usuarios. Y ahora Telegram, otro mensaje, otro servicio de mensajería instantánea que además su modelo de negocio es muy interesante porque no es un negocio. Lo platicamos la semana que entra. Empieza a crecer esta semana y parece que va a empezar a ser la competencia real de WhatsApp. Está muy bueno y es un servicio ahí desprivado e interesante. Gracias, Manuel. Gracias, Luis. Un honor. Corte y vuelvo con Luis Huesca. La convocatoria de su... ¿Quiere usted ser supervisor electoral o capacitador asistente electoral? Le voy a abrir con eso. Y también las alianzas PRI, Partido Verde y PANAL, junto con la mesa de análisis de Óscar Cerrato y Aquiles Fuentes. Te pones al cien con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo.